Hola Vanessa, un gusto. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Mauricio. Bien, contanos cómo les llegó a ustedes la información, cómo serían estas noticias que están trascendiendo de la posibilidad de que hayan venta por allí de testeos rápidos o de que los ofrecen para realizarlos. Bueno, la información me llega por las redes sociales y por comentarios que hay una farmacia que está vendiendo los test al público. Obviamente que hay otros canales también ilegales de venta de estos test, hay que tener en cuenta que cualquier situación sanitaria de crisis despierta alguna avivada, por así llamarlo. Bueno, en realidad no tengo a ciencia cierta y con seguridad que farmacia es, pero lo importante es que, a ver, no se pueden vender los test al público en la farmacia, ¿sí? Esto es un ámbito que es exclusivo de los bioquímicos de San Juan y de la salud pública. Sí cabe mencionar, primero quiero, en cierta manera, no estoy criticando esta farmacia, solamente quiero mencionar que esta farmacia, lo que haya sido, creo que lo puedo haber hecho desde la oportunidad y no desde, a ver, y en total desconocimiento, creo que es así, viendo una posibilidad económica o un servicio, no, no, y desde el desconocimiento, no con malicia. Pero sí quiero destacar que el colegio farmacéutico está brindando test rápido, aprobado por Salud Pública Nacional y por ANMAT, a su farmacia, pero para su personal. Claro. ¿Sí? Cuando el colegio dispone esto para su personal, fuimos bien categóricos en aclarar que no era para la venta al público. ¿Y por qué lo estamos haciendo así desde el colegio y lo ratificamos? Porque las farmacias estamos sumamente expuestos a un eventual contagio y la gente que está lamentablemente padeciendo COVID, es muy probable que se acerque a la farmacia al tener los primeros síntomas y acudir a que el farmacéutico le sugiera alguna medicación. ¿Sí? Entonces, la farmacia es un centro de contagio también, si se quiere, ¿no? Por eso que tomamos todas las medidas de extrema y demás. Y dentro de esas medidas es que estamos proveyendo estos test para el personal de farmacia. ¿Para qué? Para que en el eventual caso que encontremos algún empleado que esté contagiado, separarlo del plantel y activar el protocolo de lo que sería la salud pública, porque esto es una medida preliminar y se podría decir una medida primaria para determinar la enfermedad. Tienen que recordar la audiencia que la farmacia es un centro de salud y no de enfermedad. Por ende, lo que menos queremos desde el sector farmacéutico es que se contagien nuestros empleados y de esa manera contagiar a la comunidad toda. Bien, Mauricio, ¿cuántas son las farmacias del colegio que han recibido estos test? Y más o menos, ¿cuántos empleados tiene cada una? Digo, como para sacar un número de cuántas personas podrían ser testeadas dentro de las farmacias. Bueno, en realidad es un número que no lo sé precisamente. Creo que, como esto ha sido voluntario, las farmacias que han adquirido test habrán sido unas 30 farmacias, una cosa así, 30, 40 farmacias. Y no sé qué personal tiene cada farmacia. Eso no es incumbencia del colegio farmacéutico. Algunas farmacias han adquirido dos o tres, otras han adquirido más, de acuerdo a la cantidad de su personal. Hay que destacar que esto es una medida preliminar. Por ejemplo, si un empleado se hace un test y le da negativo, ese empleado cuando se va a su casa puede tener contacto con alguien y contagiarse. No podemos estar haciendo test todos los días, ¿sí? Claro. Y a cada rato. Esto le pasa desde a un farmacéutico, a un empleado, a un médico, a una enfermera, cualquiera. No podemos estar haciendo test a cada rato. Solamente es brindarle una herramienta a la farmacia para que tengan un mayor margen de seguridad y, a ver, de forma inmediata, poner en cuarentena a un empleado que le dé positivo, ¿sí? Y, por supuesto, involucrarlo en la salud pública para hacer los análisis que siguen a este resultado preliminar. Pero no sabría decir exactamente qué personal tiene cada farmacia. Mauricio, ¿vas a recibir alguna sanción, alguna multa a aquellas farmacias que justamente venda los test y que no están autorizados? Bueno, como primera medida hay que ver si esa farmacia pertenece al colegio farmacéutico. Yo voy a hablar por la entidad que he prestido. Si pertenece al colegio farmacéutico, cuando se determine qué farmacia es, lo que voy a hacer es voy a convocar a el colega y voy a hablar con él, porque quizás, reitero, él lo ha hecho desde el desconocimiento y no desde la malicia, con un fin económico, con un fin de servicio, en fin. Se va a hablar con él. Si esta farmacia pertenece al colegio y no decae o no retrocede en su postura, será sancionada. Pero creo que en realidad el órgano que debe sancionarlo, por lo menos convocarlo y pedir una aplicación, es el Ministerio de Salud de la provincia. Pero no descartamos una medida sancionatoria en tanto y en cuanto no decline su posición. Claro. Y en el caso que pertenezca al colegio farmacéutico. ¿Qué les recomienda a la sociedad en general que no compren porque los test no se están vendiéndolos en la farmacia, en ninguna farmacia? No se están vendiendo en ninguna farmacia, no se deben vender en ninguna farmacia. Esto es exclusivo del ámbito bioquímico de la salud pública. Sí, los farmacéuticos estamos capacitados con conocimiento y danidad para poder hacer los test dentro de nuestro personal y de manera preliminar. Pero hay que destacar también que hay una realidad, que hay test que se consiguen en el mercado negro por venta, por e-commerce, en mercado libre, en ese tipo de lugares. No estoy apuntando precisamente al mercado libre, pero como a ver un ejemplo, ¿no? Sí. A ver, si uno quiere conseguir un test, no es algo que sea imposible. Pero bueno, ya pasa a ser responsabilidad de cada uno, cómo lo he hecho, con qué medidas lo he hecho, con qué condiciones de asepsia, los resultados, cómo manipula el resultado. Es una responsabilidad de cada uno. Tanta responsabilidad como quedarse en la casa y cumplir los detamentos del Estado, que a mi criterio, el Ministerio de Salud de la provincia ha hecho las cosas muy bien. Pero bueno, lamentablemente hay situaciones que no las podemos manejar, como alguna persona que haya entrado con el virus por algún camino no tradicional. Espero destacar que el Ministerio de Salud ha actuado bajo mi criterio de manera excelente. Bien. Si alguna persona detecta que en algunas farmacias se está vendiendo esto, ¿dónde haces la denuncia en la policía, en el colegio? Bueno, en primer medida, si detecta que alguna farmacia se está vendiendo, sí puede dirigirse a la institución que la esté presidiendo, ya sea el colegio o la cámara de farmacia, o directamente ir al Ministerio de Salud y denunciarlo. De todas maneras, a ver, para ser más sensato y franco, Vanessa y Jorge, yo creo que si bien no está permitido que las farmacias vendan esto, yo creo que acá no hay ninguna malintencionalidad por parte de las farmacias que lo haya hecho. Nosotros, en cierta manera, repudiamos y estamos en contra de esto, pero me parece que no hay que darle mayor dramatismo del que merece. Usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, si le vamos a dar dramatismo a este tipo de cosas y vamos a hacer todo un evento mediático y le demos evento mediático también a la cantidad de medicamentos que se venden en los kioscos, le demos un evento mediático a la cantidad de alcohol en gel, insumos críticos y barbijos que se venden fuera del ámbito de la farmacia, o sea, si vamos a empezar a hacer leña de árbol caído y castigar a la farmacia sin un derecho a retrotraer su medida y vamos a empezar a mostrarnos nuestras miserias en nuestra sociedad cuando más que nunca debemos estar unidos, bueno, también veamos otros aspectos de la farmacia que son ilegales, como la venta de medicamentos en los kioscos, en los almacenes. Acuérdense que el medicamento, esto es un test que determina si una persona está enferma o no, pero los medicamentos que están vendiendo fuera del ámbito de la farmacia, ilegales, evadiendo los controles tributarios, evadiendo los controles del Ministerio de Salud, esos medicamentos la gente se los toma, ¿me entiende? Y el año pasado ha habido 22 muertes en la República Argentina por adquirir medicamentos fuera del ámbito de la farmacia. Y uno dice, 22 muertes en 40 y pico millones de habitantes no es nada, no, es muchísimo, ¿sí? Entonces, yo creo que no es momento sanitario y social para empezar a mostrarnos nuestras debilidades y nuestras miserias, ¿sí? Creo que fallamos en muchas cosas y creo que la única forma que salgamos de esto adelante es en vez de detenernos en este tipo de cosas, en este tipo de pormenoridades y venimos a decirlo, tenemos que estar unidos, seguir los estamentos que establece el Ministerio de Salud que reitero, está trabajando muy bien y dejar de buscar, me entiende, la mugre debajo de la alfombra porque yo estoy seguro que si me entero en este momento qué farmacia es y yo le llamo y le explico la situación, esa farmacia va a retrotraer su medida, ¿sí? y no veo ninguna malintencionalidad en esto, más allá de un fin comercial, como si también tienen los kiosqueros vendiendo medicamentos, ¿se entiende? Lo que sí, eso la gente va y se lo toma, en cambio esto no, ¿se entiende el sentido filosófico de mi expresión, ¿no? Exacto, Mauricio. Bien, bueno, estaremos atentos entonces a todo lo que pueda surgir en este aspecto y bueno, también está bueno esto de conocer que en las farmacias están testeando a los trabajadores, en una forma también de ir colaborando con la salud pública de la provincia sin dejar de hacer referencia que la responsabilidad también está en cada uno. Depende de nosotros. Por supuesto, los testigos que se están haciendo a nuestros trabajadores han sido para brindarles seguridad a ellos y en definitiva por añadidura brindarles seguridad a la gente que asiste a la farmacia que sepa que en la farmacia de San Juan tomamos todas las medidas de higiénico-sanitaria, todos los protocolos y que nuestro personal no está contagiado, o sea, que en definitiva es una medida que es bajo la responsabilidad nuestra, de nuestra farmacia, pero es una medida con la intención de que los pacientes de San Juan puedan acudir a un lugar donde van a encontrar salud y no enfermedad. Bien, bueno, muchísimas gracias, Mauricio, que tengas un excelente día. Al contrario, un cariño grande. Gracias, hasta luego. Allí, Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos, hablando sobre este comunicado que ellos difundieron anoche, donde establecían esto de que había una farmacia de...